Ha llegado esa época del año y también unos tips macabros. Muchas gracias por continuar con nosotros, yo soy Jesús Fraire aquí en Tecnospot. Es tiempo de salir y la seguridad debe ser siempre prioridad ante todo, que mejor ayudándonos de la tecnología para esto. Recuerda que la mayoría de los celulares hoy en día tienen una lámpara y esta puede ser muy útil al pasar por calles oscuras. Como tip principal es recargar la batería 100% antes de salir. Recuerda que usar la lámpara gastará pila mucho más rápido de lo normal. Asegúrate que los niños salgan en grupo y no se separen demasiado. Si estarán solos, puedes localizarlos con la aplicación Life 360, Family Locator, la cual te permite compartir la locación de la gente que desees a través de un mensaje de texto. Esto utilizando el sistema GPS integrado en los celulares inteligentes. Si no encuentras esta app, también tenemos Trickle Tracker, con opciones relativamente iguales. Ahora, si no quieres usar ninguna de estas apps, también puedes mandar la locación con un mensaje de texto regular. Al mandar un mensaje nuevo, ve al botón de Adjuntar y ahí debe darte la opción de mandar la locación. Seleccionalo y listo. En ambos casos, solo cerciórate que el botón de GPS esté encendido. De igual forma, la batería se gastará más rápido al usar GPS, así que recárgalo antes de salir. Ahora, si te quedarás en casa, una manera de pasar el tiempo es jugando Limbo, un juego puzzle aventura con gráficos muy ad hoc a la fecha. Los sonidos y el ambiente son tan sorprendentes que han hecho de este juego una obra de arte. Por último, recuerda revisar los dulces antes de probarlos. Descarta empaques sospechosos y limita el consumo de dulces por motivos de salud. No se te olvide que puedes contactarnos a través de Facebook aquí en Tecnospot TV. Yo soy Jesús Fraire y nos vemos en la próxima cápsula de Tecnospot. ¡Gracias!